Se viene Rosario Central, pisa el terreno Ferrari, aparece el Canalla. Central está en la cancha, esto es el filante. Como es habitual, una fervorosa recepción para el conjunto local, para el equipo rosarino. Central en el terreno de juego. En un partido decisivo en la lucha por el campeonato, por no caerse, por no dejar escapar, Aloy Puntero Vélez. Encabeza el Cholo, señoras y señores, está Racing en la cancha. Aparece el conjunto de Ribarola-Rosario. En la vuelta de Guerrero, ya está Racing en la cancha. Ahora sí se nos diga el comienzo del encuentro. Pista se caiga, mueve Racing. Ya juega Racing Central en el gigante de Arroyito. Viene buscando la pelota fácil. La pelota a la mitad de la cancha para que la tenga el Chaco López. La deja Torres hacia adelante entregando para Lisandro López, justamente apareció en acción. Viene buscando Barrado. Insiste ahora Ledesma. Viene buscando la pelota y le volvía de cabeza en lo alto Cabral. Sigue ahora insistiendo Barrado. Aparecía Papa. El que la tiene por el medio es en la recuperación Borossani. La tiran para que corra rápidamente Vitti. La va dejando para Marco Rubén. Va a picar y se va a ir. Habrá lateral en el camiso del encuentro a la Academia conjunto de Ribarola. Así que de manos lo va a hacer Vitali. Primeros segundos de comenzado encuentro. Ahí viene la pelota para Diego Pablo Simeone. La peina a Guerrero. Aparecía Germán Riverola dejando para el colo fácil. Ya la tira hacia adelante. No podía ganar. Marco Rubén viene cruzando. Diego Crosa. Crosa reventando. Tirando afuera. Habrá lateral que corresponde a Rosario Central. Apura Papa. Ya lo deja Papa. Viene para el zapito Encina. Dominando la pelota. Viene Encina. La personal sigue Encina. Dejando Encina. Entregando para Papa. Meter al centro. Mete Papa. Viene Ledesma. La tiene Lucchetti. Fácil. La regalaron a Pinola. Insiste Pinola. A Pinola. Claramente se escuchan las indicaciones del banco. Le va a pegar esa pelota. En este tiro libre. Pinola. Ha marcado finalmente. Sí. Hay el toque abajo. Le va a pegar esa pelota. Romero. Va a Chirola apuntando de una cabeza. Espera Crosa en el área. Metido también está Pinola. En ese mando digo Pablo Simeone. Que el otro día estuvo cerca de marcar. Buscando de cabeza en un par de oportunidades. Frente a Níbal Sabés de Rosario. Le va a pegar esa pelota a Romero. Más atrás dice Sequeira. Más atrás. Tiene razón Sequeira. Pasaba derecho Romero ganando metros. El tiro libre para Racing. Le va a pegar Romero. Grito Ojeda. A Romero le envío sobre el área. Gana fácil de cabeza. Termina complementando Pablo Ferrari. Ferrari. La domina la pelota Ferrari. Lo presiona barrado por la derecha Ferrari. En la tira para Vitti. Va a ganar Martín Vitali. Vitali. Caminando la pelota Vitali. Atrás la deja. Para la salida con Luquetti. La ucha. En la tira Luquetti. Espera Lissandro López. La tira para el colo guerrero. Lissandro para atrás. Lissandro para atrás. Espera Lissandro. Venía para Simeone. Roba bien la pelota por Simeone. El rebote. La termina sacando Raldes. Apagando momentáneamente el incendio. Porque se viene Racing. Simeone. ¿Hay falta? Sí hay falta. Tiro libre. Y corresponde el conjunto de Rivarola. Lissandro y Pinola. Más atrás la barrera. Dice Sequeira. Pinola o Lissandro. A Lissandro a colocar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Racing. Lissandro López. Abre el marcador en seis minutos de la primera parte y gana Racing. Gana un acero gol de Lissandro López. Una pegada formidable de Lissandro López. La pelota que supera el obstáculo que significaba la barrera. Y se mete pegado al palo derecho de Ojeda. Racing no tiene teóricamente especialistas para el remate directo con pelota detenida. De hecho, es uno de los equipos más ineficaces en el remate de media distancia en toda la temporada. Sin embargo, Lissandro López le pega de manera impecable. Nada puede hacer Ojeda y gana Racing en apenas seis minutos y medio. Cuarto gol de Lissandro López en este torneo. Decimosexto en la temporada para el de Rafael Obligado. Primer partido que empieza perdiendo de local central en el torneo. La pide Torres. Venía para Lissandro. Vitali. Sacará el centro. Vitali sacando. Espera Romero para atrás. Travesaño. Se ha salvado central, señores. Después de un lateral, Vitali que envía muy bien de zurda la pelota. Lo sobra Encina. Y Romero que tira una palopita que dan el travesaño de Ojeda. Muy buena. Vitali va para Lissandro. La deja para Vitali. Encara a Vitali. La pide Guerrero. Espera Romero para atrás. Otra vez para atrás. El gráfico de Mayo. Pedido en tu kiosco. La misma jugada de hace diez, quince minutos. Vitali, el centro pasado. Encina que queda lejos de Romero. Y Romero que cabecea. No fue tan riesgosa como la anterior. Pero un calco exacto. Insiste ahora Ferrari. En la plancha ganaba Ferrari. Ponía Borsani. Qué patadón le dieron a Borsani. Insiste ahora Romero. Viene para Lissandro López. Espera Guerrero para atrás. La tiene Lissandro. Encarando Lissandro. La personal. A Lissandro. No puede Raldes. Lissandro. Sacando el centro. El cabezazo de Romero. Y la pelota es de Ojeda. Tercera posibilidad que tiene Romero. Las tres veces de cabeza dentro del área de central. Otra vez el gol de Lissandro López. Le pega muy bien por arriba de la barrera. La pelota baja. Cuando va llegando la línea de meta. Y no alcanza a llegar Ojeda a pesar del esfuerzo. Y Ledesma otra vez con Ferrari. Se viene Paulo. Se viene central. A ver cómo aprovechan a contra. Pero no gana Cabral. A la pelota elícitamente. Y ahora Ledesma. Y la deja. Ledesma para Encina. Por la derecha Vitti. Por la derecha Vitti. Y lo barra con falta. Y infracción de Romero. Lindo. Tiro libre para Rivarola. Lindo tiro libre para que lo pueda empatar a central. En 41 minutos de este primer tiempo. Llega la pelota Romero. Lo que pasa es que es una jugada con mucha velocidad. Toca la pelota y también lo lleva. Lo arrastra al jugador de central. Las dos cosas. Hay recuperación y falta. Ahí la autorizó Sequeira. Se retiró lesionado. El 8. Hernán Encina. Ya está en la cancha. El número 7. Germán Alemano. 21 años. Un gol en primera división. El pintazo de Sequeira. Seguir final en Rosario. De los primeros 45 minutos. Está ganando Racing con un golazo de tiro libre. De Lisandro López. Por 1 a 0. Mueve central el partido. Se reanuda. Gana Racing 1 a 0 en Rosario. Ahí tiramos la modificación en Rosario central. La segunda entonces. El ingreso de Mauro Monge. Es en el lugar de Borsani. Anteriormente se había ido Encina. Y le dejó su lugar a Alemano. Aquí el golpe. Ahí cae Romero encima Encina. Muchísima mala fortuna para el volante de central. La deja Guerrero a la derecha. Allá viene la pelota para Vitali. Que la quiere meter en el área. Y a meter el área. ¡Ah! Venía Lisandro. La corre Romero para atrás. La pelota que se va. Está marcando Sequeira. La salida desde el arco para Rosario central. Será centro o remate al arco. La carrera que tomó como para pensar que le quiere romper el arco a Luquetti. Le da a Monge. Le pega el arco. Necesitaba de mucha violencia y de mucha precisión el remate de Monge. Que tiene dos goles en el torneo. Pero uno de ellos de tiro libre. Ahí aparecía ganando Crosa. Con esta victoria. Raziel está peleando el campeonato. Y en la próxima recibe en su cancha Quilmes. Pinola. La va peinando Lisandro López. Rivarola ya la deja para Papa. Se viene central. Empieza a monopolizar el juego. La tiene Papa. Se frena. Levanta la cabeza. Mete Papa. Luquetti. La tira Cristian Luquetti. Caerá en el círculo central. Viene buscando y peinando Lisandro. Viene para Guerrero. Menos mal que ganó Raldes porque si no Guerrero atropellaba solito. Y quedaría mano a mano con Ojeda. Rivarola la deja corta. La compromete a Papa. Rivarola. Ledesma. Monge. Ledesma. Toca central. Lisandro. Ahora Raldes. Y Cufaro. Y Cufaro sufre mucho. Ahora se paró también el profe Viña para dar indicaciones y alentar a muchos jugadores. Especialmente Damián Ledesma. Torres. Aparece fácil. Gana Papa. Simeone. Viene para Barrado. La revienta Barrado. La tira para Guerrero. Va a ganar Ramiro. Fácil lateral para Racing. Vilo Bras. Alguna variante. Algún cambio. Damián Trissini. En Racing. Ninguno de los suplentes se mueve con mucha intensidad. Rivarola habla más que seguido con su jugante de campo Miguel Colombatti. Pero por ahora no, Pablo. Ya tenemos repasando qué le queda a cada uno en el banco de relevo. El lateral que va a hacer Vitali. Que no sea Vitali. Viene para Guerrero. Presiona fácil. Va girando Guerrero. Levantando la cabeza. Va para Lisandro. Media vuelta y al arco. Lisandro. El Cholo al arco. El Cholo. Gol del Cholo. Gol del Cholo. Gol del Cholo. Gol del Cholo. Gol. Gol. El Racing del Cholo que le quita el partido. Tenemos 22 minutos de este segundo tiempo. Racing 2. Central 0. Racing pelea campeonato. Y Simeone marca por primera vez desde su regreso a la Argentina. Le han tirado de todo en el festejo a Simeone. Hasta un par de zapatillas. El centro desde la derecha. Aguanta López. Len. Intuyen los defensores de central que viene el pase atrás para Simeone. Y salen dos a tapar. El rebote lo favorece a Simeone. Que ya con mucha más tranquilidad. Más espacio. Controla la pelota. La lleva hacia adelante. Y define realmente muy bien a la izquierda de Ojeda. ¡Un momento, Rexona! Le da esa pelota a Papa. Espera fácil por atrás. El envío pasado va para fácil. La peina en el área. La termina sacando. Lo que tiene. Queda abarrado. Y armar la contra. Queda un leve. Está tapando. Lo que tiene. Remate afuera. Ahora se puede, creo. Y lo tuvo Marco Rubén. Será salida para Racing. ¿Qué va a respirar? Los defensores de Racing, especialmente, Kroza se lo quiere comer abarrado. Por no despejar la pelota en el área. Sale Lucchetti. Aquí va a tomar la pelota abarrado. El rebote. Todos habilitados los hombres de central. Y Lucchetti. que por primera vez es llamado seriamente a intervenir. Lo hace correctamente. El segundo rebote. Rubén que no puede definir. Vamos a ver el gol otra vez de Simeone. López hacia atrás. No puede rematar en primera instancia a Simeone. Y después se queda con el rebote. Y ya con mucha tranquilidad define realmente bien. Ante la salida de Ojeda acomodando la pelota a la izquierda del arquero. Simeone que pasó al ataque con mucho tino. El último gol del Cholo Simeone en Argentina había sido el 20 de mayo de 1990 vistiendo la camiseta de Vélez. La Figue está instalada en la tribuna de Racing que está peleando el campeonato. Está ganando Rosario. Le damos más argumentos a los cabuleros. Después de 13 partidos pierde su invicto en esta cancha Rosario Central. En realidad desde que había llegado Sop no había caído en arroyito el canalla. Señoras y señores final en Rosario. Ha ganado Racing 2 a 0 y pelea el campeonato. Un regular arbitraje de Sequeira. La figura Lisandro López y el Cholo Simeone. ¡El Cholo Simeone! Mikey presenta al jugador 10 de la fecha. El Cholo al arco, el Cholo, 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 el Cholo. ¡Gol! Están en carrera por el campeonato. Sí, eso es lo que pretendíamos. Así que por eso ganar era fundamental. Bueno, si me está viendo, decirle en todo momento que no fue intención. Yo voy a la pelota, pero no sé. Después la quiero ver la jugada a ver cómo fue. Pero así que mucha pena por eso. ¿Se despiden del campeonato hoy, don Ángel? Y no sabemos, pero nosotros no era tanto el campeonato, sino entrar en los primeros lugares. ¿Te sorprendió el gol de Simeone? Un poco, sí. Un poco cómo definió, pero yo lo había charlado con él. Un amigo en común que teníamos con Diego me había dicho. Sabés, me dice que Simeone en el área tiene algo de Maradona. Yo me reía y hoy me lo demuestro que sí. Y hoy cuando entró la pelota, la verdad que me sentí un chico. Un chico de juveniles que hacía un gol y por eso la explosión en el grito.